El 76 fue el año en el que cursé quinto de bachillerato. Les quiero presentar a Eva Sanfer. Ella será la primera mujer en este colegio José María Ruth. Yo creo que estoy enamorado. El amor no es para los cobardes. Pues ya es hora de que las mujeres tengamos voz. Eva puede parecer lo máximo, pero sigue siendo una vieja complicada. ¿Qué les pasa? Para mí que esa vieja esconde algo. Yo a veces siento que Eva tiene un montón de secretos. No tiene novia, no saben bailar. Supongo que debe saber ni hablar. Lo que iba a pasar de allí en adelante nos iba a cambiar la vida para siempre. Lo que te acercas a mí. Lo que me hace sentir. Y te acercas a mí. Yo creo que necesita una historia.